¿No es el día de hoy? Y cuéntame, ahí donde estás, eso que estás recordando, ¿sientes que es de día o es de noche? Es de día Es de día, bien Ahora revisa si estás solo o con alguien más Estoy con Con mi hermana y con Con una vecina Ok Ahí están chicos Sí ¿Cómo, cuántos años tienes? Con unos Siete o ocho años Tengo siete o ocho años Tengo siete o ocho años Y qué haces con tu hermana y la vecinita Estamos jugando Estamos jugando Bien ¿Y ahí cómo te sientes? Bien ¿Están jugando en la calle o en la casa? En la calle En la calle ¿Te gusta estar jugando ahí? Sí ¿Hay algo más de ahí que me quieras contar? Pues Esa niña La niña, la vecina Pues me gusta Le comenté a mi hermana también que me gustaba Ajá ¿Y te sientes contento de estar jugando con ella? Sí, pero 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 me da Pues me da pena decirle que me gusta Pues es que está muy chiquita Y a los niños a esa edad les da mucha pena Pues a mi hermano le dije Pero le dije que no le fuera a decir Bien Ahora disfruta esa experiencia La inocencia de los niños Siéntela Vívele Ahora Ahora vámonos a otro momento A donde tu mente te lleve Ella es la que sabe Un mono Otro momento Donde se origina la timidez Dos Más profundo Tres Estás ahí Ahora dime ¿Qué está sucediendo? ¿Qué estás recordando? Estoy 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 Trabajando Estoy trabajando En una En una fábrica ¿Y como cuántos años tienes ahí? Ahí tengo como 17, 18 años Tengo 17 O 18 años Pues hay mucha gente Muchachos Muchachas también También trabajan en la fábrica Sí Que Estoy discutiendo Pues no discutiendo Pero Comentando con un compañero De De una muchacha Que es muy guapa Ninguno de los dos Ninguno de los dos le habla Ninguno de los dos le habla La vemos que pasa Y hacemos comentarios Sobre 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 Quien 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 se atreve a acercarse Quien se anima a acercarse Primero Ajá Pues No nos animamos Hasta que yo un día me animo a hablar Ajá Por la misma desesperación De que O de querer que O de ganarle a ese compañero Pues me aviento a ser lo loco a hablarle Nada más Ajá Pues sí me habla Pero pues no 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 me hace mucho caso Ajá No ¿Y cómo te sientes a él? Pues Pues quería que el compañero me viera con la muchacha Para que él viera que yo le hable Que yo sí le hable Que sí te atreviste Que sí me atreví Ajá Y ahí cómo te sientes Siente Pues Siente y contesta Me recuerda no analizar Nos ve Pues yo quería que él me viera Pues me ve pasando con ella Pero Pero Y que le voy hablando Pero Pero pues al final Yo sé que no Pues que nada más voy caminando con ella Pero no Pues que no No me hace caso Pero eso lo sabes tú No él Ajá Y lo que sabe él Es que ya le ganaste Y eso estuvo bien ¿Estás contento de haberle ganado? Sí Entonces quédate con eso Guarda en tu interior esa información Lo otro No ayuda Esto sí Que te atreviste Eso sí ayuda Ahora Imagínate que tienes aquí Una caja Un cofre Y ahí vamos a ir metiendo Los recursos Que Gerardo necesita Para ser Extrovertido Ahora dime Cómo te sientes Cuando te atreves A hablar a esa chica Bien Ese bienestar Guárdalo en el cofre En esa cajita Que pusimos ahí En tu corazón Esos son los recursos Que vamos a necesitar Y ahora Vamos a ir llenando Ese pequeño cofrecito Con cosas buenas Para Gerardo Para que tome Cada vez que necesite algo Vaya a su corazón Y tome esa fortaleza Ahora vámonos a otro momento Uno Dos Tres Y dime ¿De qué llevó a tu mente? ¿De qué llevó a tu mente? Cuando estoy en la secundaria Estoy en la secundaria Pasa algo Algo parecido ¿Y quién se atreves A hablarle a la chica? Igual Hay varias muchachas Pero no No me animo A decir nada Cuando Cuando veo A estas muchachas A veces veo que también Que también me hablan O que también me ven Pero yo no Pero yo no No me animo A hablar Ahora nos vamos A quedar solo Con lo bonito De esa experiencia ¿Te estás dando cuenta Que eres atractivo Para algunas chicas? Sí Ahora solamente Toma lo bonito De la experiencia Lo negativo No Y guarda En tu cofre En tu cajita La que está En tu corazón Guarda Que eres atractivo Para algunas chicas Y por eso Te hablan Y te buscan Y te voltean a ver Y dime ¿Estás guardando Eso en la cajita? Sí Imagínate La que está ahí Haz todo lo posible Por hacerlo real Ponlo ahí Y ahora Vámonos A otro momento Donde hayas Hecho otra cosa Igual de bien Ve profundo Búscalo Encuentra Uno Ve muy profundo Dos Tres Tres Estoy en En la oficina En la oficina Donde Donde trabajo Estoy en la oficina Donde trabajo Y veo Y veo Igual A muchas Personas Muchachas Señores De todo Pero veo A una muchacha Que Me parece Muy simpática Y atractiva Pues igual Pues igual no No me quise quedar Con las ganas Como anteriormente Fui y la saludé Fui y la saludé Fui y la saludé Y le regalé un dulce Eso Solamente quédate Con esa información De cómo eres Una persona Que se atreve A hacer cosas Y también Guarda eso Y en tu corazón Es en esa cajita Una persona Con determinación Lo que sigue Si no es positivo Ya no lo traigas Ya no lo cuentes Ya no lo pienses Ya no lo veas Porque ese pensamiento Negativo Es el que impide Que seas extrovertido ¿Cierto? Si no Pues La muchacha Me sonríe Me saluda Y te acepta el dulce Me acepta el dulce No sé Después Pues no sé Se puede decir Que me ubica Entre toda la De más gente Me voltea a ver O a veces Nada más Me saluda a mí Y eso ¿Y eso cómo te hace Ponerte? ¿Te gusta? Sí Pues Me siento a gusto Entonces Pon esa cualidad Dentro de esa cajita En el momento En que te atreviste Y como te atreviste La chica te saluda Te busca Entre la gente Eso está muy bien Ahora vamos a otro momento Donde te sentiste Muy contento Contigo mismo Orgulloso Otro momento Donde te hayas atrevido Uno Dos Tres Y lo primero Que llegue Cuéntame En la escuela Cuando estudiaban En la facultad Uno De los profesores Estando en clase Pide que Escribe Tiene un problema En el pizarrón Y Pide que Alguien pase Resolverlo Ajá ¿Y tú estás ahí? Yo estoy ahí Ajá Nadie Queremos pasar Porque ese profesor Es muy Estricto Ajá Y si ve Que estamos Haciendo Algo mal Se Se burla O se Nos dice Que Que somos Muy tontos Ok ¿Y qué haces ahí? Pues Me levanto Porque me siento Seguro De Resolver El problema Muy bien Ahora Ubica En qué parte De tu cuerpo Está la seguridad Ubícala Gerardo Es fácil Identifica Cómo es Y en dónde Está Pues En mis En mis pensamientos ¿Tiene algún color? Sí ¿De qué color es? La seguridad Rojo Es roja Ajá Y los tienes Ese color rojo Está en tu cabeza Sí ¿En algún otro lugar? No Bien Ahora llénate De ese color rojo Todo completo Para que percibas La seguridad Mejor aún Llénala Todo Envuélvete Ahí ¿Te gusta? Sí Eso Dime ¿De qué tamaño Está la seguridad? No De tus pies Del cuerpo ¿De qué tamaño? No puedo decir De qué tamaño Es algo Que siento Ok Siento Me siento Lleno de seguridad Eso Bien hecho Con eso es suficiente Y la seguridad ¿Dónde se siente? En el pecho Y en la En la cabeza Eso Bien hecho Siente esa seguridad Vívela Percibela Con cada parte De tu cuerpo De tu piel De tus huesos Con cada célula Siéntela Con eso Vamos a hacer Que tu cerebro Ayude Con esa seguridad Genere seguridad Y revisa Si algo Está cambiando Ahora que Estás Sintiendo Esa seguridad En todas partes Me siento bien Me siento mejor Y como es eso Descríbeme Un poco mejor Un poco más Me siento tranquilo Siento 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 ganas De 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 Probarme Esa seguridad Ándele Justamente Esa es la seguridad Síguela sintiendo Hazlo con mucho cuidado Muy meticulosamente Cerciórate Asegúrate De que tu cuerpo Lo vaya sintiendo Tus células Tu cabeza Tus ojos Tu boca Tu pelo Todo Todo Tú Síguela Y ahora Imagina Imagínate A un Gerardo Seguro Imagínate Que te acercas A esa chica La que te guste Imagínate La que sea No importa Y si no hay ninguna Que te guste Invéntatela Ponla ahí Imagínate Seguro Imagínate Cómo te acercas A ella Cómo sonríes Cómo eres Flexible Fresco Espontáneo Esa imagen Esa imagen Es la grande 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 Y la imagen Que no te gusta De ti De ese Gerardo Tímido Introvertido Que no quiere hablar Aléjala Ponla hasta allá Hasta el fondo Hasta el fondo Hasta el fondo Y la imagen Que si te gusta De ti Ponla bien Enfrente Casi casi Que roce tu nariz ¿Lo estás haciendo? Sí La imagen De Gerardo Que no te gusta Tímido Introvertido Aléjala Más Aléjala Un poco más Se está haciendo Chiquita Se está haciendo Chiquita Aléjala 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 Más Más Ahí hasta lejos Desde aquí La puedes ver Pero está lejos Ahora la imagen De Gerardo De este Gerardo Seguro Que tiene Ganas De probar Esa seguridad Ve la acercando Ve la acercando Más Como él quiere ser Como se proyecta Como se siente ahora Ve la acercando Más Ve la acercando Ve la acercando Y es una imagen Que cada vez Se hace más grande Más grande Más grande Acercalo 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 Hasta que esté Totalmente Frente a ti Eso lo vamos Vamos a hacer Tres veces ¿Estás listo? Sí Bien Ubicamos La imagen De Gerardo Que te disgusta Aléjala 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 Nervioso Temeroso Tímido Paralizado Aléjala más Otro poco Un poco más Se está haciendo chiquita Más Más chiquita Aléjala un poco más Un poco más Ahora deténla ahí Chiquita A lo lejos Y ahora Visualiza Esa imagen De Gerardo Que sí quieres La que sí te gusta El extrovertido El que le habla A las chicas El que consigue Un mejor trabajo El que proyecta Seguridad Con su solo paso Con su sola presencia Empieza a acercarla Está creciendo Acércala más Está creciendo Más Acércala más Un poco más Un poco más Y ponla frente a ti Casi casi Que rozando tu nariz Ahí frente Siéntela Vive esa experiencia Y dime Si siente bien Si Excelente Ahora hazlo tú solo Dos veces Me dices cuando ya esté Me dices ¡Chao! ¡Chao! Un poco más ¡Chao! ¡Chao! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora, vámonos a otro momento, en otra vida, en otro lugar, donde hayas sido un hombre valiente, un líder. Un hombre valeroso. Permite que tu espíritu te lleve, eres luz. Él puede ir a través del tiempo, de la antigüedad, de la lejanía, hasta allá. Él puede ir sin problema. Él no conoce si hay obstáculos o límites. No sabe de eso. No sabe si existe el tiempo. Tu espíritu es luz, es inmortal. Busca una vida donde fuiste a un hombre muy seguro, valeroso. Uno. Dos. Permite que tu espíritu te lleve. Tú solo descansa. Él sabe qué hacer. Tres. Ya estás ahí. Lo primero que llega a tu mente, cuéntame qué es. Es la época de la revolución. ¿Es de día o de noche? Es de día. Ok. ¿Estás con más personas o solo? Con más personas. Bien. ¿Hombres o mujeres? ¿Hombres y mujeres? Bien. ¿Todos adultos? Sí. Ok. Ok. ¿Y qué están haciendo? Estamos acuartelados. Ajá. ¿Ahí qué eres? Un soldado de la revolución. Ok. ¿Tienes algún rango? Teniente. ¿Tienes algún rango? Teniente. ¿Por qué están acuartelados? ¿Esperan órdenes? Estamos esperando la orden para atacar un tren. Bien. ¿Cuánta gente tienes a tu mando? Está entre doscientos cincuenta y trescientas gentes. Ok. Entonces eres un buen líder, ¿cierto? ¿Tienes algún rango? ¿Tienes algún rango? ¿Tienes algún rango? Bien. Ahora no está sucediendo. Estamos esperando la orden. ¿De atacar el tren? Para atacar un tren. ¿Qué lleva ese tren? Que trae... Que trae armas, alimentos y soldados federales. ¿Tú perteneces a la guerrilla, la revolución? Sí. Sí. Y dime, ¿cómo vistes ahí? Con ropa de manta, ropa humilde. Bien. ¿Y cuál es tu nombre ahí? Lo primero que llegue. El Teniente Salvador. Ok. ¿Todos te respetan, Teniente Salvador? Sí. ¿Tienes familia ahí? Sí. Mujer y dos niños. Mujer y dos niños. Y dime, ¿qué año llega a tu mente? ¿Qué año es? Oso... No es 916. Muy bien. Ahora cuéntame qué está sucediendo. Nos preparamos con armas y para descarrilar el tren. Estamos esperando en la noche para atacar y ser más efectivos. Para atacar y ser más efectivos. ¿Cómo se siente liderear un grupo de 200 o 250 agentes? ¿Cómo logras hacer eso, Salvador? Es las ganas o el coraje para cumplir el objetivo. ¿Se siente en el cuerpo esas ganas y ese coraje? Sí. ¿En qué parte se siente? ¿En todo o nada más en una parte? En todo, especialmente en el pecho y en la mente, en la cabeza. Bien. Eso por un líder, por un objetivo. Bien. Ahora adelante este momento en que van por el tren y cuéntame todos los detalles que está sucediendo. Ponemos barricadas en la vía. Barricadas en la vía. Hay gente. De los dos lados de la vía. Es un cerro. Ahí está la gente. Estamos esperando que pase el tren. ¿Tú estás también ahí? Sí ¿Se descarrila el tren? No Se para el tren Se para, bien Empezamos a disparar Y nos disparan también Ajá ¿Quién va a la cabeza? Yo voy a la cabeza Bien Bueno, me disparan ¿Me disparan? ¿En qué parte, Salvador? En el pecho, en la cara Ajá ¿Mueres ahí? Sí ¿Te desprendes con facilidad de ese cuerpo? Sí ¿Lo ves? ¿Ha quedado tirado? Sí ¿Y ahora hacia dónde te diriges, Tamiante? ¿Vas hacia la luz? ¿O ya estás ahí? No 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 comprendo qué pasa Me veo ahí tirado No comprendo qué pasa Y me veo tirado Ajá Pues no creo No creo, no creo lo que veo No creo lo que veo ¿No crees que estés ahí muerto? No Ajá ¿Hay alguien más que se acerque a ti? ¿A tu cuerpo? No No No, todos siguen ¿Peleando? En combate En combate Bien Bien Y dime, ¿hacia dónde te diriges ahora que tu cuerpo está ahí? Balaseado ¿Sigues confundido? Sí ¿Hay alguien que venga por ti? No Trato de reaccionar o levantarme, pero no No puedo No puedo, bien No 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 ¿Y ahora sí? Veo a mi alrededor para ver qué pasa, para ver si alguien me dice qué pasa. No, nadie, nadie me, nadie me dice nada. Me quedo solo, parado. Me quedo solo, parado. No sé qué hacer ni a dónde ir. Ok. Salvador, cuando, en el momento en que ves tu cuerpo ahí tirado, ¿no te percatas que hay alguna luz cerca de ti? No. Bien. ¿Tardas mucho tiempo así, confundido, sin saber qué hacer? Sí. Bien. ¿Y ahora qué sucede? Trato de apartarme y desde lejos ver qué es lo que pasa para tener otra perspectiva y poderme dar cuenta de qué pasa. Ok. 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 No, no veo nada, sigo, desde lejos veo lo que pasa, pero no me doy cuenta de, de que estoy muerta. ¿No te das cuenta de que estás muerta? No. ¿Aunque hayas visto tu cuerpo ahí tirado? ¿Aún así sigues sin creerlo? Sí. Ok. ¿Pasa mucho tiempo para que aceptes tu muerte? ¿La llegas a aceptar en algún momento, Salvador? No, sigo, 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 sigo ahí todavía sin saber nada. Ok. Adelántate solo un poco para ver qué sucede después, ¿qué haces? ¿Qué haces? Voy a los cerros donde estaba disparando. Me meto a una cueva, pero no puedo salir, está oscuro, no veo. ¿Te quedas ahí en esa cueva? Sí. ¿Ahí en ese plano espiritual se puede calcular el tiempo, Salvador, como para saber cuánto tiempo has estado en esa cueva? No. No hay forma de saber nada, está oscuro todo, no se ve nada, no... ¿Por qué has escogido esa cueva para estar ahí? ¿Por qué en otro lugar? Era de noche y pensé que esa... Ahí podría... estar hasta que amaneciera y salir a ver qué es lo que había pasado. ¿Y sigues ahí? Sí. Bien. Trata de adelantarte un poco más y dime si ya ha cambiado algo. No, estoy ahí, no me acuerdo. Bien. En la misma cueva que está una persona tímida, ¿cierto? Sí. Porque la timidez limita. No te deja salir, avanzar, tener nuevas experiencias, casarte, tener un mejor trabajo, conocer gente, ¿cierto? Sí. Bien. Ahora, Salvador, sal de ahí. Ve tocando poco a poco a poco las paredes. Al lado lejos se debe de ver un rayito de sol, de luz del día. Síguela. Ve caminando. Sal de ahí. ¿Alcanzas a ver un rayito de sol, de luz del día, o la luna? Sí, veo un punto lejos. Bien, sigue ese punto. Ahí está la salida. Veamos qué ha pasado. Como eres espíritu, puedes llegar inmediatamente. Sí. Y dime, ese punto de luz, ¿qué es? ¿Es la salida? Es la salida. Es... Salgo a un valle de día. Ajá. Soleado con flores y árboles. Mucho mejor estar afuera. Sí. Bien. Ahora se lo hago, voltea hacia arriba. Ahí es donde debes ir. Ahí está la luz. Ahí está mi amigo Jesús. Tu amigo también. Bien. Ahora sí, ve a la luz donde te corresponde estar. Libérate por fin de esa cueva oscura. No, no te corresponde estar ahí. Un teniente. Un líder. Un revolucionario que peleó por una causa, por un ideal. No debes estar en esa cueva nunca más. Ahora sé libre. Y cuéntame lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Un padre que me invita a ir con él. Que me invita a ir con él. Ajá. del Teniente Salvador, ese revolucionario de 1916. Su heroísmo, su valentía, su templanza, su inteligencia. Y llénate de esa, te corresponde por derecho propio. Llénate de esa seguridad, siéntela en todo tu cuerpo. Percibela, porque desde hoy todo será diferente. Desde hoy saliste de esa cueva de la timidez, del miedo, de la preocupación, de los nervios, del encierro. Eres un alma libre, un líder con mucha seguridad. Siéntete diferente. Y dime, ¿ya está el Teniente en la luz? Sí. Salvador, desde esa dimensión de luz donde estás, revisa qué fuiste a aprender a esa vida y cuéntame. Pues, vivir con carencias y aprender a vivir sin cosas materiales. A vivir libre. A ser honesto conmigo mismo. ¿Y qué mensaje le quieres dar desde esa dimensión de luz donde te encuentras a Gerardo? Que... No hay que vivir con miedo. Ajá. Hay que vivir tranquilo. Hay que vivir tranquilo Seguro de uno mismo Seguro de uno mismo Y por el camino correcto Bien Teniente Salvador, ¿quieres pedir autorización a la luz? Para que pongas en el cuerpo En la mente y en el corazón de Gerardo Todas esas cualidades Las que tú posees Sí Bien ¿Ya está? Sí Maravilloso Ahora agradecele al Teniente Salvador Lo que ha hecho por ti Por ese mensaje tan bonito que te dio Por lo que te mostró hoy Y despidámonos Ya es tiempo de regresar Teniente Salvador Yo también me despido de ti Que la paz del universo te siga acompañando siempre Sigue tu proceso en la luz Ahora Gerardo Prepárate porque vamos a regresar Yo voy a empezar a contar del uno al cinco Con cada respiración irás regresando Al aquí Al aquí Al ahora Totalmente dueño de tu mente Y dueño de tu cuerpo Al llegar a casa dormirás muy profundo Profundo Sabiendo que el pasado pasado está Que hoy Ha salido de esa cueva Con cualidades Con liderazgo Con valentía Con seguridad Arriesgado Aventurero Pero sobre todo Por el camino derecho Uno Estamos regresando Dos Dueño de tu mente Y de tu cuerpo Tres Seguimos regresando Lleva la atención a tu cabeza Llena de luz Y cubre Llena de luz Y cubre Tenemos otro chakra en la garganta En el pecho Llena de luz Y cubre Llena de luz Y cubre En el plexo solar En el abdomen Llena de luz Y cubre Y a la altura de los genitales Gerardo también Llena de luz Y cubre Seguimos regresando Cuatro Seguimos regresando Cinco Despierta Llena de luz ¿Cómo está usted? ¿Ya está de regreso? ¿Cómo te sientes? Pues así como que acabo de despertarme, de estar dormido ¿Estás dormido? Me quiero ser bien exita ¿Cómo cuánto tiempo crees que llevas ahí? ¿Dormido o...? Bueno, dormido no estabas, pero descansando ahí en el sillón No, pues mucho tiempo ¿Mucho? Sí ¿Cómo cuánto? Pues no sé, así como cuando se duerme uno en la noche ¿Y qué pasan horas y horas? Que pasa mucho tiempo en el sábado uno O sea, más bien tienes la sensación de mucho descanso Sí, también ¿Verdad? De esas veces que duermes bien rico y te levantas y dices ¡Ay, qué rico duerme! Como que te repusiste, ¿no? Sí Bueno, llevamos ahí un poquito más de una hora ¿Cómo te sientes? ¿Tú te imaginabas que la hipnosis era así? Hiciste un buen trabajo Sí, no, qué bueno, qué bueno, qué bueno, pues eso es lo que se trata, ¿verdad? Pero recuerda, recuerda, ya te dieron permiso de ver, pero ahora a usted le toca también hacer algo, no nada más así ayer No, 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 pues, o sea, si hay que echarle el esfuercito, si hay que dar el pasito, si hay que atreverse, si hay que, hasta que se vuelva a encarrerar ahora con su nueva vida Pero la cosa es comprometerse Sí Porque si no, entonces, pues mire qué fácil No, pues sí, sí, pues esto es una parte, pues a mí me toca la otra parte Como debe de ser, porque dicen por ahí que nada es gratis, ¿verdad? Sí, sí, sí Entonces, ¿usted ya listo para empezar una nueva etapa de vidas? Sí ¿Seguro? Sí, sí, sí Nada de que hay es que... No, pues vamos a echarle ganas Por supuesto que sí, porque tú eras ese teniente en 1916 Te pudiste traer sus cualidades, aprovecharlas Sí, pues... ¿De qué manera les vas a aprovechar? Un pasito a la vez, un pasito a la vez, un esforcito a la vez, un esforcito a la vez Voy a buscar nuevos trabajos, me aviento, yo me comprometo No busco viejos paradigmas, viejas formas de pensamiento No, eso ya no funciona y tal Ahorita tenemos que cambiar la estrategia Sí, o sea, pues la idea es no quedarse estancado, pues también Y al rato tener una familia bonita, tus hijos, o sea Lo que te gustaría hacer, pues, no ser lo que te gustaría Sí, no, pues sí, sí Sí, pues... Pues cómo se puede decir, una vida más normal, pues Bueno, para lo que para ti sea normal Oye, en general, ¿te quisieras compartir tu experiencia en la web? ¿Que a otras personas les pudiera ayudar? Sí, 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 sí ¿Qué fecha es hoy? Es 19 de junio ¿En qué ciudad estamos? En Guadalajara ¿De dónde vienes? ¿De aquí mismo? Sí, de aquí de... ¿Cerquita? Sí, está cerca, no más que... Ahí ya pertenece a Traquepaque, pero está cerca ¿Y cuándo nos vamos a ir por las Jericayas, oiga? Pues cuando quieran No más me dice, ni me dice, ni nada que me invita Nada más que tendría que ser en la mañana Porque esas son en la mañana Ah, esas son en la mañana Sí, sí, sí Oh, yo no sabía Sí Uh, no, pues entonces menos No, no, no No, no, no